Pero el hermano del maldito Cris ya está detenido y con él cada vez más cerca, Fernando, del sujeto que asesinó a Luis Manrique. Agradecemos a Rob Reina por reportarnos en directo el caso de esta mesera de un chifa de San Miguel apuñalada, acuchillada por otro extranjero que no entendía que la relación había terminado. Sin embargo, la noticia, repetimos ahora, también tiene el alcance policial porque ya ha caído el hermano del maldito Cris. ¿Quién es el maldito Cris para el que quizás no está muy enterado de la historia? Es el extranjero responsable de, pues, balear, de matar al señor Manrique, Luis Manrique Sereno de Surco. En la búsqueda del maldito Cris, la policía termina dando con el hermano que también era una tremenda joya. No olvidemos que el maldito Cris además es responsable de la muerte de dos efectivos de la policía. Del robo, por cierto, de una motocicleta de la Policía Nacional. Asesinatos que se conocen, pero no dejemos de lado los que no se conocen, porque este sujeto tiene un amplio prontuario. Se ha capturado en Lurín al hermano de maldito Cris. Habría dado información en efecto sobre el paradero de este asesino por el que se está ofreciendo 130 mil soles al día de hoy. La policía lo ha capturado en las últimas horas de la mañana. Es integrante también de una organización criminal. Así que sería cuestión de horas, entendemos, ojalá sea así para que se dé con el paradero de este asesino. Recordemos que la policía lo ha puesto en la lista de los más buscados. 80 mil soles se ofrece por la información que lleva el paradero del maldito Cris del lado de la autoridad del Ministerio Interior. Pero también la Municipalidad de Surpo ha puesto 50 mil, 50 mil soles, 130 mil soles entonces por el paradero del maldito Cris. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió esta captura? Se dio durante las primeras horas de la mañana. Latina Noticias emitía en directo este medio operativo realizado por la Policía Nacional, donde se está cada vez más cerca del asesino, del sereno, que falleció en servicio en el municipio de Surpo. Veámos las imágenes. Y es que la información que se tiene viene por un trabajo que ha realizado el día, la madrugada, durante la madrugada en Urín, en donde se habría capturado ya al hermano del maldito Cris, quien ha dado información importante para la policía. Ojo, este es un dato y una noticia en desarrollo. Se ha intervenido una vivienda en donde se ha hallado armas de fuego, además, en Urín, pero además la detención del hermano de Christopher Fuentes González, maldito Cris, que ha dado información relevante a la policía sobre el paradero de este peligroso criminal. Y es por eso que se está desarrollando aquí un operativo, porque esto se suma a una versión, a versiones que han dado los vecinos muy temprano. A todos ellos. Se han detenido a seis ciudadanos venezolanos, todos ellos con antecedentes criminales, y tres femeninas también de la misma nacionalidad. Se incauta una pistola, pero dentro de los detenidos se encuentra Brian Miguel Jiménez. Esta es información en directo que está brindando la Policía Nacional acerca de esta captura. Él, según las informaciones de los detectives peruanos que han intervenido, es un hermano putativo, se puede explicar así, del sujeto conocido como Brian que viene siendo buscado. Porque se han generado una convivencia de disminución juntos, es por ello que se tratan así de hermanos. Este sujeto detenido manifiesta que efectivamente el ciudadano este venezolano ha sido el autor de los disparos que ha ocasionado la muerte de este sereno y también de un efectivo de la policía nacional y muchos otros eventos criminales más. Nosotros sabemos que este sujeto, este ciudadano, este delincuente, está armado, sabemos que está escondido y yo le voy a exhortar para que se entregue. Porque si él intenta esgrimir un arma de fuego contra uno de los... ...y haciendo... ...que se ha abatido ilegalmente. ...es mejor que él, tercero de su vida, y se entreguen las autoridades para que él pueda hacer su descargo de acuerdo a ley y enfrentarlo probablemente a la justicia. También nuestros ciudadanos nos están dando mucha información respecto a otros lugares donde se podrían esconderlo. La Policía Nacional está brindando información en vivo acerca de la captura de Brian Jiménez, quien es considerado el hermano del maldito Cris, el asesino del sereno del municipio de Santiago de Surco, que falleciera luego de que se le disparara en el cuello cuando él trataba de frustrar un asalto. Es el propio General de la Policía, el Comandante General Jorge Angulo, quien está dando los detalles de esta importante captura. ¿Por qué importante? Porque el detenido estaría dando información sobre el paradero del maldito Cris. Sigamos escuchando. También para que pueda resolver cualquier pregunta respecto a estos eventos que se han producido el día de ayer y el día de hoy. Gracias. Mientras la policía está haciendo esta rueda de prensa donde informa sobre esta importante captura, recordar que este sujeto ya ha identificado como Christopher Joseph Fuentes González, el maldito Cris, está prófugo. Hay una orden de captura, hay también un pedido, una recompensa por información. Sin embargo, cuando se le buscaba en Lurín, pues terminó también cayendo, terminaron cayendo otras personas. Se ha dicho como seis, seis presuntos delincuentes, miembros de una banda identificada como los venezolanos desalmados. Así es. Ahora, se trataría de una persona tan cercana a este asesino que se le vincula como, incluso como un hermano. ¿Qué más dice el General acerca de esta captura? La una de la madrugada. Y la búsqueda continúa. Y por supuesto que, a pesar de los grandes justicios, ya evidencias incuestionables, científicas y técnicas, bien elaboradas por la división de homicidios que se fatura el coronel Víctor de Morelos, ha confirmado, ha reconfirmado que la persona que llega en la motocicleta negra con el casco negro y que oprima a nuestro heroico sereno, se trata de su hermano Christopher Joseph Fuentes González, alias FIFO o Maldito Cris. Para lo cual también le alcanzaremos a alguna entrevista si ha sido publicada por alguna persona. Sí, General, ¿cómo está hoy en día? Jessica Lara, de Panamericana. La consulta es principalmente para saber qué otros detalles o alcances le ha dado este hermano mutativo de Maldito Cris, tal vez, digamos, no sé cómo actuaba, aparte de qué forma operaba para poder terminar asesinando a sus víctimas, porque llama mucho la atención que Maldito Cris no pertenece a una banda, sino actuaría en un clan familiar. Maldito Cris tiene una particularidad, pero no se descarta, además hay indicios de que pertenece a una organización criminal también. Pero sus actividades, sus actividades, sus actividades, sus actividades delictivas, las realiza de una manera muy particular. Él ingresa a los restaurantes, a panaderías, a cebicherías, apunta a los comisales, entra solo, la moto la deja cuadrada afuera, le pide donde tenemos los celulares, le pide joyas, le pide relojes, sale del lugar y emprende su oída. Cuando ve celulares que le atraen como la del 6 de septiembre del año pasado en la que abate a Soto, un oficial técnico de segunda que era seguridad personal de la parlamentaria andina Lazo en San Martín de Porres, al momento que le delita, también le deserraja un disparo en la cabeza. Lo mismo hizo con un vigilante en La Molina, lo mismo hizo con dos personas en el Cerro Sentinela en La Molina. Entonces, el modus operandi, las prendas que él lleva, como por decir, una mochila con rasgos característicos muy particulares, han hecho de que esta identificación sea plena a pesar de la confirmación. Y el día que fue intervenido, raudamente por el personal de la Policía Nacional de Sur, Lipol Sur o Norte, a él encuentra 16 celulares y una pistola. Obviaba haber dicho que cuando asesina al su oficial técnico de segunda, Soto, que era seguridad de la parlamentaria, él retorna para llevarse su pistola Prieto Beretta. A sí mismo, en una persecución, él no tiene el mayor reparo ni muestra el desprecio por la vida al haber disparado a otro policía y se lleva también la motocicleta y el arma de fuego. El modus operandi, la talla que tiene un metro setenta y cinco, pericias antopométricas y ahora la confirmación, hacen una evidencia incuestionable respecto de su identificación, por la cual nuestro comandante general y el sector sigue ofreciendo ciento treinta mil soles por cualquier información que conlleve a la ubicación y captura de esta persona que registra además tres órdenes de captura, por banda criminal, por sicariato y por robo agravado. Bien, general Arriola, ¿cómo está? Sofía Gallegos de ATV. Dos preguntas fundamentales. ...en Venezuela y la otra tiene que ver con la persona que lo estaría, pues a él escondiendo, la famosa huanda, que es la pareja de Marito Prima, conocida como la bebesita del clima y que también sería, según el integrado y importante, un brazo logístico de los galleros de sangre. ¿Dile a qué trae el campo? Los antecedentes, los registros, por supuesto que sí, que esa pregunta la va a resolver el coronel Víctor de Bórez. ¿Habría sido para militar, por ejemplo? ¿Habría sido para militar el Marito Cris? ¿Habría sido para militar el coronel Víctor de Bórez? ...en la policía que se tiene, nuestro par de policía de Venezuela, con el perfil de la víctima de ese mismo. Operador de la policía municipal. Allá le dice policía municipal. Entonces, continuamos, continuamos con las operaciones y es un compromiso. Es un compromiso, en la visión de investigación de homicidio, desde un inicio se ha indicado que el comando, el señor comando general, a través del hospital, a través del operador Arriola, cargado el sistema de investigación criminal, nos trazaron la información y ya estamos en la división de investigaciones de responsabilidad absoluta en articulación con todas las unidades cooperativas, como lo ha dicho nuestro comandante general, de capturar a esta persona, como ya lo hizo en su comunidad, la policía de la ciudad de Perú a través de la filipación. Muchas gracias. ¿Sobre Wanda? ¿Sobre Wanda? ¿Sobre Wanda? ¿Sobre Wanda? ¿Sobre Wanda? ¿Sobre Wanda? ¿Sobre Wanda es la mujer que encubre en todo momento y esperemos que las autoridades revisen bien jurídicamente respecto de la exclusión de los que cometen el delito de incumplimiento personal? Y además, lo de ella, lo de Wanda, es la pertenencia a una organización criminal, a una banda criminal, porque desarrolla un rol criminal. O sea, no es la mujer, la esposa, la pareja, la conviviente que encubre a su pareja y que niega o que da datos independientemente de la verdad para poder ocultarlo. No, ella tiene un rol criminal y sobre ella se están estructurando todos los documentos de la investigación policial básica conjuntamente con el Ministerio Público para pedir las medidas correspondientes ante el Poder Judicial que esperamos, que esperamos tener la misma energía que tiene la Policía Nacional del Perú para dar una lucha incesante contra la criminalidad organizada a las bandas y la delincuencia común. Esta es una tarea de todos, estamos atravesando unos momentos muy haciados como veníamos desde la madrugada de ayer con nuestro comando, haciendo un análisis exhaustivo de lo que sucedió en el otro hecho de sangre también, pero estamos con toda la energía y la predisposición para seguir luchando contra la criminalidad organizada. Si me permite, voy a pasar a la presentación para... Colócalo a la derecha. 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 ¿Acá está? Sí. Colócalo a la derecha. El día de ayer se ha producido esta intervención importante en Purpos donde estuvo Christopher Joseph Fuentes González. Muy bien, eso es lo que viene ocurriendo en directo. Es información en directo. Nosotros hemos roto por la grabación porque la policía, el general, Arriola está dando detalles importantísimos acerca de esta detención que la vinculamos, Fernando, recordemos, con una detención también que se diera el año pasado donde se encontró por lo menos a 60 ciudadanos venezolanos. Más, Karina, porque hay un dato, o sea, cerca de 200 extranjeros metidos en un famoso búnker. Así es. Hay una conexión directa en el alquiler de estas viviendas en Lurín, en Pulpos, en Arica, muy cerca al movimiento que hay en Lima, además con una carretera que es muy rápida de eludir como es la Panamericana Sur, si es que vamos por la vía auxiliar, sin ningún tipo de control. Y ahí se ha encontrado al hermano del maldito Cris y a varios jóvenes, todos muy jóvenes, no pasarán de los 25 años. ¿Qué se les ha encontrado ahí, en el interior de este inmueble? Porque también ha sido en una casa de playa en Lurín, se halló nueve teléfonos celulares, un arma de fuego, municiones, arma blanca, dinero en efectivo y marihuana. ¿Quién es la pieza clave aquí? Ponemos la foto, por favor, de Brian Miguel Jiménez, metro 75, ahí está, 23 años. Él es el hermano putativo, ¿no? Tiene los mismos apellidos, por eso el general ha dicho es el hermano putativo, ¿no? Pues, coleguita de malas andanzas del maldito Cris. Y es el que podría dar la información del paradero del asesino del sereno de Surco. Este hombre ya registraba también, pues, un accionar delincuencial. Había tenido la modalidad, como bien ha dicho el general, si lo escucharon también ustedes, compañeros, de entrar a restaurantes, de apuntarle a los comensales y desvalijarlos, robarlos en los celulares, ¿no? Exacto. Lo que dijo el general tiene toda la razón, porque él habla de que estos delincuentes actúan sin reparos, sin ningún respeto por la vida de los demás. Ellos van a robar, a hacer cualquier acto delictivo y de frente a matar, no les importa nada. Y esto lo hacen todos los días. Y me pregunto, estos lugares que ellos alquilan, estas casas de playa o casas en cualquier lugar, que toman como base, porque ahí ellos también planean y realizan todo tipo de actividades delictivas. Y les encanta la buena vida, Santi, Majo, Cari, porque la imagen, por favor, señor director, la foto donde están de bruces boca abajo, esposados en una terraza con una piscina. Así es. Y esto ha sido, ahí está, ahí así han caído los integrantes de los llaneros desalmados. Así se ha impuesto, los venezolanos desalmados, así le ha puesto la policía a este caso, donde han sido capturados. En la calle Curacao, en Lurín, en la urbanización Hawái, donde caen estos delincuentes, hombres y mujeres. Así es, todos muy jóvenes. Estamos revisando la lista oficial de estos jóvenes detenidos. La mayoría de ellos tienen entre 18 y 20 años. Rob Reina se encuentra en el lugar de la noticia, en la dirinque, nos tiene información actualizada acerca de esta captura. Vamos contigo, Rob. Estamos ahorita en una conferencia de prensa por parte de la policía para hablar acerca de la detención del hermano, este, maldito Cris. Los dejamos para que podamos escuchar. Ya, pollo, pero él estaba arriba, en el lugar estaba arriba. Ya, pero aquí no sé, no estoy viendo arriba. Abajo, yo durmío. Ayer que te levantaste. No está la... Ya. La verdad de lo que está ocurriendo. Rob, cuando quieras, también puedes ingresar para aportar alguna actualización de lo que está pasando en esta conferencia. Claro que sí, compañeros. Lo que vimos hace unos instantes era la declaración del hermano del sicario, maldito Cris, identificado como Brian Miguel Jiménez Marcano. Le menciona que en su momento la policía está dando mayores detalles acerca de esta importante detención. Todos estos personajes totalmente criminales y recuperables ya son parte del marquesí de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú constantemente los ha venido escenificando. Hay que entender que este operativo obedece a una inteligencia y carácter operativo del más alto nivel. Sabemos su modo vivendi. La modalidad de este personaje para ir a surco, surquillo, a saltar es para irse a los yates, es para irse donde ha estado celebrando. Él piensa que la Policía Nacional del Perú no sabe sus actividades. La Policía Nacional del Perú está un paso adelante a la respuesta que hace a la pregunta que hace el señor periodista. Igual. Igual. Séptima región investigación criminal intervinieron aparte de esta organización criminal al DJ en el operativo exitoso de la cabaña donde se encontraron armas de fuego. La Policía Nacional del Perú tiene un mapeo. Igual. Igual. Esta persona tiene que responder guanda, registra antecedentes por delito de peligro común, tráfico ilícito de drogas y otros conexos. Sabemos, sé por fuente humana, sé guanda, que estás interesada en la persona que te habla. Con más ahínco, con más ahínco, con más ahínco, cueste lo que cueste, tienes que responder a la justicia. Hay las palabras del coronel Reboredo. En estos momentos hacen referencia puntualmente a Wanda, que sería la pareja de Maldito Cris, este sujeto venezolano que está siendo buscado incansablemente por la policía. En estos momentos se retiran precisamente el general Arriola y el general precisamente luego de dar esta información. Hay que mencionar que esta detención se dio en el marco de una fiesta que se encontraban realizando una serie de ciudadanos extranjeros en los cuales se encontró a la persona del hermano del sicario conocido como Maldito Cris. Vamos a ver la forma de poder conversar con el general Reboredo. No, bueno, rápidamente tanto el general Reboredo de homicidios como el general Arriola abandonan la sala. dieron la información directamente a la prensa e inmediatamente se retiraron. Entendemos claramente porque hay información que todavía se maneja de manera reservada. Pero además claro que sí, claro que sí. Igual, compañero, yo sobre las palabras del coronel Reboredo al cual respeto y aplaudo el trabajo que están haciendo pero hay cosas, hay algo que ha dicho que no comparto con él. Hay una parte en la que él dice que sepan que aunque ellos no lo crean bueno, esto es un trabajo de alta inteligencia y que nosotros vamos por delante. Yo ahí no estoy de acuerdo con él porque si ellos fueran por delante estos asesinos no seguirían acampando como acampan, seguir matando y robando como roban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rob? ¿Qué pasó con aquellos extranjeros detenidos el año pasado? Están 200 extranjeros en el caso de la cabaña. Recordemos, fueron liberados. Así es. Fueron liberados. Entonces, aquí posiblemente hay varios que estuvieron ahí y que tienen este modo de vida, este modo superante. Fernando, ¿y cuántos meses de prisión preventiva se les da a estos delincuentes? En absoluto, porque, o sea, los detienen, no les encuentran, no sé por qué motivos, no los... Exacto, a falta de pruebas los sueltan, los liberan. Claro, los de la cabaña estuvieron en prisión pues unos días nada más y eran 200. Incluso, recuerdo muy bien que hubo ahí toda una discusión porque muchos de ellos eran menores de edad y luego aparecieron los padres de familia de estos chicos reclamando que era ilegal la detención de estos menores de edad y que por eso tenían que ser liberados. Cuando muchos de ellos estaban portando armamento y droga. Sí, escuchamos Rob porque continuamos enlazados con Rob Reina Sí, claro que sí, compañeros, claro que sí. De hecho, estábamos consultando también aquí, nos dicen que el general Arriola y el general Reboredo van a regresar para poder brindar mayor información. Quería además hacer una recapitulación rápida acerca de cómo fue que estos sujetos son detenidos y es que el hermano de Maldito Cris se encontraba en una fiesta en una exclusiva casa en Lurinto y no solamente fue detenido él sino fueron detenidos una gran cantidad de ciudadanos extranjeros. Además, se encontraron armas, se encontraron drogas, se encontraron laptops y equipos electrónicos, pero además también el general Arriola al momento de dar, perdón, el general Reboredo al momento de dar su mensaje final, le señalaba que muchos de estas personas lo que hacen es cometer actos delictivos para financiarse exclusivas fiestas en yates, fiestas en casas lujosas y definitivamente esto es parte del modo de vida que tienen estas personas. Viven para delinquir y el dinero, obviamente, producto de sus acciones delictivas que se utilizan con las gastas en lujos. Hay que mencionar que también es importante aquí la figura de la pareja de Maldito Cris conocida como Wanda quien como se señala a la policía ella sería, digamos, el brazo logístico dentro de esta organización criminal. Así que compañeros, estamos a la espera, va a llegar en cualquier momento de nuevo el general Arriola con el general Reboreo porque obviamente hay mucha más información que queremos saber. Claramente hay cosas que quedan dentro de la investigación que obviamente no se pueden ventilar pero el general el coronel Reboreo fue muy enfático en decir que la policía está tras los pasos de estas personas ya los tienen ubicados y en cualquier momento podría caerle todo el brazo de la ley. Estamos atentos compañeros en cualquier momento vamos a volver con el general perdón, el coronel Reboreo y el general Arriola que van a invitar algunas declaraciones para nosotros. Claro que sí, Rob. Aquí chicos estamos viendo también lo que ha dicho Rob, los detenidos en esta intervención son muy jovencitos, muy jovencitos, tienen 20 años, 18 en algunos casos y las chicas Adriana Torres, 20 años, Daniela Lobo, 18 años, Ivanile Adonais, Milano Vargas, 22 años, Jackson Morao, 19 años. Imagínate, increíble, con todos esos actos delictivos se dan la gran vida de gastar todo ese dinero que tienen para hacer fiestas, para consumir drogas, trata de personas, hay ahí trabajo sexual, para navegar y comprarse lo que ellos desean y es un gran grupo porque ellos están tratando, como dicen, es una fiesta que ahí se encuentra la banda delictiva pero hay más jóvenes que se suman a esto. Miren nada más vemos estas imágenes, esta es una fotografía del momento de la captura parte de esta terraza porque decimos parte porque si ampliamos la fotografía son como dos pequeñas piscinas además de un espacio lateral que también debe ser para refrescarse ahí mientras se están planeando sus próximos actos delictivos. No eran solamente tres jóvenes, es una casa de playa alquilada por estos ciudadanos. ¿Y quién les alquila las casas a estos impresentables? Ahí hay un tema bien peligroso ¿Por qué? Porque estamos así es, pero además ¿cuánto sabe el propietario a quién le alquila? Porque muchas veces la persona que lo alquila es una persona que está completamente formalizada digamos en el sistema nacional pero ingresan 45 personas hacen fiestas, hacen desorden, generan este tipo de caos para otros vecinos pero claro el propietario muchas veces no se entera recordemos que estas casas se alquilan por uno, dos, tres meses y mientras te paguen uno no se entera. O hay algún intermediario que trata de conectarse de contactarse con el dueño de esta propiedad y le da todos los documentos que requiere y tapa a los demás para que los demás hagan uso de esta propiedad. que es lo más probable es lo más probable mientras estamos repasando en imágenes este momento tan trágico y tan doloroso para la familia de Luis Manrique el sereno que cumplió servicios durante 20 años para el municipio de Surco que hoy ha sido ya declarado héroe por el municipio de Surco cuando alerta cuando ve que se va a producir un asalto el es convocado es llamado atiende a este llamado del patrullero del serenazo acude como estamos viendo en imágenes llega a frustrar este asalto pero como respuesta como reprimenta recibe dos balazos uno en el cuello y otro en la cabeza fallece a pocas horas nada más de ser trasladado así es por una ambulancia de ser auxiliado una persona muy querida una persona no solamente querida por su comunidad querida por sus colegas sino una persona que deja una familia rota y escuchábamos ayer la verdad con tanto dolor a una de las hijas en el entierro decir papá yo hasta ahora no me lo creo no me lo voy a creer no quiero creer que ya no estás con nosotros que estás muerto la verdad y de esa manera que a uno la rompen que a uno la rompen la verdad porque es durante 20 años vas a tu trabajo como todos los días y un buen día te encuentras con un maldito que te mata claro es el riesgo ¿no? de enfrentar la delincuencia en el país va prácticamente con pues este armas o sin armas con una vara de reglamento básicamente y luego hay otra cosa compañeros para defenderse que también es viendo estos casos la psicosis que se está creando en la población en las carreteras en las vías cuando ves a una moto con dos personas se está empezando a crear una imagen cada vez más terrorífica de que tú ves una moto lineal con dos personas con casco cerrado y de verdad que ya uno empieza a pensar que algo algo malo va a pasar que te van a atacar es un serio peligro es un serio peligro y tienes toda la razón porque incluso los motorizados que pertenecen a estas empresas que te envían comida rápida exactamente uno también tiene temor porque son utilizadas de fachada porque incluso no andan solos a veces hay dos personas en la moto entonces tú piensas que hay dos personas y estas dos personas están buscando a quien robarle y estás con la luna arriba escondiendo todas las cosas porque probablemente tú seas la víctima en estos momentos ya no es que tenemos una sensación de inseguridad no vivimos inseguros vivimos en una ciudad que ha superado a Ciudad de México que ha superado a otras capitales donde la delincuencia y el crimen organizado campea a diario en estos momentos Lima es el foco de la delincuencia sudamericana por las bandas que se han instalado en nuestro país que han venido a darle un masterclass a nuestros choros o sea ya teníamos de por sí choros instalados ahora choros ajeno que está haciendo los suyos y sabes que pasa con eso si me permite Santi que luego comienzan estos pensamientos y estas posiciones políticas que se dan por ejemplo de apoyo con presidentes como el de El Salvador que ha hecho el presidente no es cierto ha agarrado a todas las bandas ha agarrado a todas las organizaciones criminales ha hecho digamos una revolución con respecto a estas detenciones saltándose a los derechos humanos pero uno desde el punto de vista de la inseguridad dice que bien que los agarren a todos que no les den ningún tipo de beneficio carcelero que tengan que pagar por la comida y que si no se maten el derecho a la vida vale mucho más así es y alguien no te puede arrebatar la vida así en un segundo yo les hago una pregunta a vosotros y me gustaría hacerle la pregunta a la audiencia y escuchar los comentarios en Twitter cada año que pasa en el Perú la criminalidad el robo aumenta o disminuye en los últimos del Perú de hace 10 años al Perú de hoy el Perú es más seguro o el Perú es más inseguro usted tiene ahora cada día que pasa más miedo de salir a la calle o menos miedo de salir a la calle a lo que quiero decir con esto es que debería ser al contrario es decir todo se moderniza todo sigue para adelante y nosotros en vez de para adelante estamos yendo para atrás cada día la inseguridad es más grande cada día hay más delincuencia ya hasta no se respeta a las autoridades cada día las políticas muertas no es normal que el otro día yo viera un video que les voy a contar que me llamó mucho la atención que lo que se le recomienda a la gente porque tú sabes que hoy en día la gente sube videos para recomendar cosas la recomendación era y escuchen bien agarre una cartera antigua y meta 20 soles agarre un celular roto y téngalo a mano porque cuando le vayan a saltar y le pidan entregue la billetera los 20 soles y el celular roto es decir nos están dando tutoriales para cuando vengan a robarnos que hacer y no perder para sobrevivir y eso es muy fuerte bien vamos a ir rápidamente a lo que ha recogido en estos momentos nuestro equipo conferencia de prensa de la policía sobre la captura de Brian Miguel Jiménez el instante en que el general Arriola conversa con el hermano del maldito Cris veamos ya te he mostrado el video de lo que pasa en la Molina y de lo que pasa en septiembre con el policía y del morral de la mochila este es el sereno de surco este es el que está acá ese es tu hermano el de la moto es tu hermano ese es tu hermano que se va en la moto el que me mostró es la moto listo ya ¿por qué es tu hermano y no lleva tus apellidos? no, porque nosotros nos criamos juntos pues de niño y ahorita bueno, nos decimos hermano ¿pero dónde se criaron juntos? en Venezuela ¿pero en qué parte exactamente? en el Pumano han estado juntos ya ayer que te levantaste ayer ¿cuál es la última hora que te lo he visto? antes de costar ¿a qué hora? a la 6 de la 1 de la mañana 1 de la mañana para amanecer hoy día para amanecer o sea, sábado para domingo ayer fue domingo para lunes domingo para lunes ¿ya has comunicado con él? no en la madrugada en la madrugada en la mañana la moto la moto que lo ves tú ahí en el ¿dónde está esa moto? llega a la fiesta también con esa moto con esa moto una moto esta moto ¿esa moto? la de dos paradas más adelante ¿en esta moto? una moto como blanca y el fierro el fierro que hemos encontrado que les hemos encontrado a ustedes ese fierro esa pistola eso sí no sé decirle ¿es de él? no sé decirle porque no estaba allá arriba les estoy diciendo que yo me acosté pero él estaba arriba él estuvo en la fiesta pero él estaba arriba en el lugar estaba arriba en la fiesta pero arriba no sé el motor ya estaba arriba abajo yo dormía abajo